Esto es la hurraca rana ¿Sí entienden? Hurraca rana Uy, pues pónganse a leer mejor, ¿no? Los amigos del barrio pueden desaparecer Los cantores del barrio pueden desaparecer Los que están en alfiarios pueden desaparecer La persona que amamos puede desaparecer Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle Los amigos del barrio pueden desaparecer Pero los dinosaurios van a desaparecer Estoy tranquilo, mi amor, hoy es sábado a la noche Un amigo está en cana Oh, mi amor, desaparece el mundo Si los pesados, mi amor, llevan todo ese montón Deje ir a aquel amado Oh, mi amor, yo quiero estar viviendo Cuando el mundo tira para amar Es mejor no estar atado a nada Imaginen a los dinosaurios en la calle Cuando el mundo tira para amar Es mejor no estar atado a nada Imaginen a los dinosaurios en la calle Es mejor no estar atado a nada Los amigos del radio pueden desaparecer Los cantores del radio pueden desaparecer Los que están en el océano pueden desaparecer La persona que amas puede desaparecer Los que estaban en el aire pueden desaparecer Los que estaban en la calle pueden desaparecer Los amigos del radio pueden desaparecer Buenas tardes, distinguidos caballeros, distinguidas damas. Tardes. Buenas noches. Vienes bien pasado, ¿verdad, Ramón? No, pues es que acá ya me acaban de regañar Que porque ya no puedo decir que traen esa banda Que porque pincheñero del gnomo, que no sé qué tanto ¿Quién te reprimió de tal forma? Cierto dictador que tenemos aquí en Luchatitlán Que no quiero decir su nombre Pero toda la banda ya sabe quién es Ya lo ha asumido Ya han sido víctimas de su poder de hierro E infalible dictadura El teco al pastorio Sí, es normal Siempre hace de las suyas De hecho, yo creo que hubo un altercado, ¿no? Porque, o al menos que traiga Chorros haya salido al baño Estamos esperando que regrese esta sección Pero a ver si llega Pues sí, quién sabe qué le pasó Mira, lo está ya jugando solitario Pero bueno, al menos Es ventaja que hayas llegado tú Ya tenía tiempo que no te parabas acá en la cabina Que es un gustazo Nada más nos has mandado tus aportaciones Que muy buenas, la verdad Algo extensas Pero buenas Y también las aportaciones que estás haciendo ya En la página de Luchatitlán Ahí pueden leer sus cuentos mafufos Y demás cosas que encuentren ahí Muy buenas Así es, mandad Échenle un lente Generalmente es por las noches y por las madrugadas Que es cuando uno está en horario laboral Pero tiene tiempo de darse una vuelta Trabajas de noche Horario nocturno para que no se escuche tanto Más decente, ok Así es Y pues hoy está acá otra vez este carnal Que nos ha estado acompañando a hacer la urraca El Toys, preséntate ¿Qué tal? Pues estamos aquí de regreso ya conociendo la cabina Porque el gnomo no me había traído Solamente me llevaba nada más Ahora te lleva, eh ¿Para qué les comento dónde me llevaba? ¿A dónde íbamos? Es muy privado eso Lo grabamos como en una cueva Una cosa así Entonces la primera vez salimos a un edificio Y es agradable Qué bueno que les dé un poco el sol, eh Si se ve que ya les hacía falta Sí Hay que introducirlo en sociedad Porque el chavo no sale de allá de su pueblo Muy bien Qué bueno que funjas de padrino Hablando pues ya de esto Vamos entrando en materia A ver qué tema vienen a tocar hoy Ah pues mira El 5 de noviembre de 1983 Sale a la venta Se produce uno de los discos que a mi parecer han sido Un parteaguas dentro del rock No solamente argentino Sino latinoamericano Incluso de todo el mundo de habla hispana Que es Clicks modernos del señor Chali García Que precisamente Pues no sé Yo siento que lo maravilloso de este disco Proviene de toda la Influencia sociocultural En la que se vio envuelto El señor Chali García Precisamente cuando lo estaba haciendo Que fue todo este desmadre Que se hizo en Argentina Que estaban peleando con Gran Bretaña Por las Islas Malvinas Por allá en los ochentas Se ve O El pueblo Empieza O no el pueblo Sino más bien Como que ciertos sectores Como los que empiezan a especular con el limón Se empiezan a especular con Con la música anglosajona Y empieza a ser un poco degradada En aquellos entonces Y sin embargo Chali García Rescata Todo este Movimiento musical Que era Muy, muy Muy político Muy Con un reflejo Muy extenso Muy amplio Y muy marcado De lo que era la sociedad En ese entonces Y de hecho esto Que escuchamos ahorita Por ejemplo La rola de Dinosaurios Los dinosaurios Pues habla de eso De las desapariciones De Cómo De repente Los activistas políticos Comenzaron a desaparecer Una especie de guerra sucia Versión argentina Y pues No sé Tú que eres Fan también Del rock Y del rock Hispano hablado ¿Qué te parece Este álbum De De Charly García? Es maravilloso Es revolucionario Más allá de las letras Y en el sentido Que Que lo está haciendo Recordemos que Charly Nunca ha sido Un personaje Políticamente Correcto Él mismo Él mismo Se autonombra El John Lennon Del subdesarrollo Y Pues realmente Sí Inovó Es escuela Es escuela Realmente Para el rock argentino Podemos decirlo Que es el maestro En su momento Hablado de Fito Páez De todo este Movimiento Que se genera después En esta etapa De los ochentas Noventas Ya Hablando Como la escuela Que va dejando Pues Realmente Sí Si marcó Una diferencia Con este disco El antes y después Es toda la época De la represión Como tú lo acabas De mencionar Y Creo que realmente El músico El artista Que se atreva A trabajar En estos momentos A alzar la voz De la forma Que lo hace Charly Pues Por algo Simplemente Va a dejar Marcada la situación No va a dejar Marcado su trabajo Pues la época Nunca Que más Decirte Te iba a comentar Algo más de Charly Se me acaba De ir la idea Bueno Que Este Charly Leyendo en algún momento Una entrevista Que le hacen Pues también Están muy Adentrados Los músicos Argentinos Por la misma Situación que se da De la música En Argentina Pues los tienen Muy en un pedestal Y podríamos decir Que si Charly Es como que La máxima figura En el rock Argentino Y también Tienen mucho Esta pedantería Que se les caracteriza Pues en esas situaciones A los argentinos No estoy generalizando Pero si hay Como que De esa tendencia Y si Si la tienen Bueno no solamente Con la cuestión De los músicos También los escritores Por ejemplo Yo me acuerdo Ahorita a Borges Porque es de los más Representantes En Argentina Y era un payaso O sea No hablaba bien De ningún otro escritor Que no fuera excelente Siempre tenía Como que esa tendencia Entonces la verdad Es que si se les caracteriza Un poco sobre ello Y Borges de hecho Tiene un poema Que escribió en ese periodo Porque varios de sus familiares Fueron detenidos Fue detenida Si no mal recuerdo Su tía Y uno de sus tíos En ese tiempo Los llevaron a la cárcel Y bueno A través de ese movimiento Que sucede Borges escribe también Un poema Que no recuerdo el nombre Pero lo pueden encontrar Este En su segundo libro De poesía Y por ahí Lo podrían checar Y es muy muy bueno Y también hay una película Que recuerdo mucho Que también les fallo Porque no me acuerdo El nombre Pero habla sobre La represión en Argentina En ese periodo Pero Ya este Ya superado O sea Cinco años después De que se dio ese movimiento Revolucionario La persona que sufrió En ese En esa época Una aprehensión Es liberada Y cinco años después Se encuentra con una persona Que le Infligía torturas Entonces Le genera un shock Pero la otra persona No lo reconoce O sea El torturador No reconoce Al que torturaba Pero esta persona sí Entonces Lo va llevando A su casa Lo va manejando Lo encierra Lo atrapa Y lo empieza a torturar Ahora él Al que había sido Antes su carcelario Y bueno Termina en una cuestión Bastante catártica Pero la verdad No recuerdo el nombre Del director De la película Aunque la película Es muy buena Y el director También es muy conocido Pero bueno Les fallo ahí En el dato Ya que se tenga Las sumas a la página Entonces para qué dices Es que no me acuerdo Cabrón Pero es que es muy buena La vida hace un chingo de años Pero sí Resulta este sentido Que siempre Básicamente Que se habla de represión En cualquier país Para la cultura Y sobre todo Para la música Es como que Fundamental Estamos hablando Del blues Que fue Reprensión Y después fue Ya La madre De muchas cosas Ahí Y en Inglaterra Mismo Estamos hablando De En España ¿No? Que hasta que muere Franco Viene la llamada Movida española Y que bueno Aquí mismo en México ¿No? Después de Incluso Sin que muriera Franco Había clandestinamente Claro Fue tan rico En cuestión musical Que de hecho Lo presentamos En el especial De Oscar Chávez Sí Que fue de los primeros Que hicimos De esas canciones Que iba recopilando A través del Movimiento Obrero El movimiento en lucha Que estaba en contra Del franquismo Y es una Inmensidad Una riqueza musical Se sigue haciendo Música y cultura Desde la barricada ¿No? Siempre Se va a estar haciendo El momento cumbre Es pues rescatarlo Y cuando sale a la luz Cuando sale a la luz Y precisamente Estamos hablando Que siempre después De la represión Y surgen estos movimientos ¿No? También El rock argentino Sucedió lo mismo Aquí en México En la época De los 80's Después de los Hoyos Funkys Viene el boom Del rock en español Que ahí tiene mucho Que ver Argentina ¿No? Sin estas bandas Como Soda Estéreo Como Nanitos Verdes Tal vez acá en México No se hubiera dado Tanto ese boom ¿No? Que podríamos Como determinar En ese sentido A Soda Estéreo Pero sin Soda Estéreo No hubiera sido Sin un Charlie García Sin un Fito Paez Exactamente Incluso Antes Los urbaneros Urbaneros Por ahí No me dejarían mentir Pero Por ejemplo A Viejas Locas O a Los Inocentes Claro A La Perra Que son bandas Bien Bueno no bien under Pero de De un rock urbano O lo que podría ser Un rock urbano En Argentina Como de culto ¿No? Ajá Y que no No sé Bueno hasta la fecha No he escuchado mucho Pero por ejemplo Les recomiendo mucho Que escuchen A Las Viejas Locas Es un rock Bien Bien chido Bien Social Es más social Que quizá no sea Tan explícito Políticamente Pero es muy social Es como Yo lo identifico Como el rock urbano De allá De los argentinos Y si no O sea En este Momento de la historia Lo que es Previo a Charlie García Que fue sui generis Exactamente Los otros No me acuerdo su nombre Pero marcaron Yo siento que Que fue El antes Y el después De la música En Argentina Sí Y también decir que Hubo mucha influencia En el sentido Mexicano Si lo queremos Aterrizar un poco Porque Resulta Que muchas De estas Naciones De estos países Tuvieron rock Gracias a México Y muchos No lo quieren ver De sentido Pero recordemos Que el rock Llega a México Mucho antes Que Estamos hablando De la ola inglesa La misma ola inglesa Estamos hablando De que antes De que Se hicieran los rolling Y todo eso Aquí en México Ya se hacía rock ¿Por qué? Porque estamos pegados A Estados Unidos Pero se copiaba El rock ¿No? De los gringos Se copiaba Pero precisamente Por eso es como Que muy Pues no valorado ¿No? Si como que se le Atribuye mucho Eso de La vil copia Pero realmente Tenía Tenía Exactamente Tenía su Gran valor Sí Bueno Pero desde ahí Se está viendo La creatividad Del mexicano De que la rola No estaba traducida Estaba adaptada A un sentido Más nacional Algo que se Pudiera entender Más aquí Pero Era un simple cover ¿No? Era una versión Mexicana De una canción Sí exactamente Y más allá de que A muchos Sigue ese debate Y va a seguir por siempre Pero más allá de que Les agrade O no les agrade Pues Bandas importantísimas Lo han dicho ¿No? El mismísimo Miguel Ríos Que pues Fue pionero En España De todo este movimiento Él dijo que Sin César Cost Sin César Costa Sin Enrique Guzmán Él no hubiera aspirado A ser rockero Sin los team tops Sin los rebeldes Del rock No se vería Lógicamente Después tiene un nivel De maduración Superior Y ya Pues evoluciona Todo este sentido ¿No? Ya En ese sentido Al menos aquí en México Si podemos decir Que los hoyos funky Si fue como que El nivel donde empezó A madurar el rock mexicano O sea que dijiste Hoyos funky Me acordé En mis clases de literatura Me daba a mí El baterista Disco El bajista De Botellita de Jerez Y decía que ellos Iban a tocar Un verdadero hoyo funky Que era un hoyo Realmente en la tierra Que bajaban No sé Unas escaleras Era el pozo El llamado pozo Y que eran unos Toquines densos Y muy chidos Lo mencionan Saluda a Armando Vega Gil Este Que era el pozo Y ahí tocaban Y se atascaba el lugar Y siempre como dicen ¿No? Cuando la mera hora del pago El no salió El clásico no salió ¿No? Era rock under Pero under ¿No? De veras Exactamente Pero retomando un poco Ya la situación argentina Exacto Pues No sé Un dato curioso Es que también En este En este disco Comienza a hacer Una utilización De la tecnología El señor Charlie Bien bien chida Porque Bueno Desgraciadamente No lo grabó en Argentina Sino se fue a Nueva York A grabarlo En los estudios Electric Lady Y Si nos damos cuenta Que este es Bueno Su segundo álbum Como solista De Charlie García Pero si nos vamos A sui generis A ¿Cómo se llamaban Los otros? Duran Duran Me parece No 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 Está Perdiendo Si Duran Duran Es otro pedo Sí Ya te quemaste Algo Pero es otra banda Que traía Charlie Sí lo recuerdo Se nota un rock Como que más Más acústico Más tradicional Pero escuchamos Los clips modernos No sé Por ejemplo Tan solo La primera rola Con la que abre Que es Como que la rola Rompe madres Del disco Que es Este Nos siguen pegando abajo Tú escuchas Sintetizadores Escuchas una mezcla Más electrónica Más Pues más diferente ¿No? Entonces el uso De la tecnología También marca mucho La esencia del disco Claro Todo tiene que ver ¿No? Y Pues este ¿Qué les parece Si escuchamos Una Otra rolita Del disco Para que Se vayan Pues familiarizando Esta es la sección Adelante Gracias Nos siguen pegando abajo Para que vean De lo que les hablábamos De lo que están haciendo No supe No supe como tal Ella se quedó Sin moda Ni arroz Y al novio Lo agarraron Entre muchos Porque lo pide Lo está golpeando Todo el tiempo Lo fue que Lo golpea Lo golpea Lo sigue Pegando abajo Yo estaba en un club No había No había crecido No había crecido La puerta De salida Tenía un formato Azul Él se desmayó Delante de mí No fueron las partidas Fueron los hombres De Green Miguel Lo está golpeando Todo el tiempo Lo vuelve Nos siguen pegando abajo Nos siguen pegando abajo Nos siguen pegando abajo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pedantería al señor Pero no, sí Es maravilloso Lo que hizo Y lo que sigue haciendo Es excéntrico Sí Es un mamón excéntrico Sí Y pasa, ¿no? Lo menciona también Joaquín Sabina En algún momento De otro excéntrico Con más años Que es Bob Dylan Que dice que Pues a él no A Joaquín No le parece Que tanta pedantería Ante su gente Ante su auditorio Pero que también Es de admiración Eso de que te valga madre Es completamente Tu público Exacto Y en lugar de rechazarlos Es como que hasta una invitación A seguirlo Exactamente A ver por qué es de esa manera Resulta como que Les gusta que Los traten mal No bueno, pero ¿Qué le vas a discutir A señor Zimmerman Con ese tipo De lírica que tenía? Bueno, que tiene Sí Por eso decía Está en su derecho Exactamente Porque sí Ha hecho cosas Bien, bien Bien buenas De hecho me recordó El video de Ay, ¿cómo se llama? Donde se avienta a Katsu Que sale vestido de enfermero Este Sí, es una rola ¿Para qué la mencionas Si no lo sabes, güey? Sí, estamos igual aquí No, por favor ¿Te parece? Te recomiendo ahorita La película No han preparado nada, ¿verdad? Se lo sacan de la manga Pues nos hacen venir Acá Hasta la cabina Hoy es viernes Que uno debería de estar Descansando en casa Viendo películas Y comiendo palmas Para que después No te acuerdes de los títulos Marma Bueno, en fin Nos cuelaremos Y pues Bueno, onda Creo que ya ha llegado La hora de Decir adiós Con eso de que Ya nos quieren correr Y nos están cortando No, si quieres Te doy tu programa Te doy tu programa Te digo, en serio Dos horas Para el gnomo Completo así Para que siga Siga su idolatría Y Oh, señor gnomo O sea, no crees En dios Pero ya te quieres Convertir en uno Claro que no Mércules Más bien Algo así Semidios Semidios Yo tengo algo Que ese güey Nos envidia Que es la imperfección Muy bueno Sí Despídete Con algo célebre Me agrado No, pues nos vamos Con otra rola O nos despedimos Acá con puros saludos ¿Qué pasó? A ver Es que el tiempo Seguimos pensando En el tiempo Pues el tiempo Va a seguir avanzando Mientras sigas pensando Exacto Entonces nos despedimos Con un saludo Nos vemos La siguiente semana Va que va Y pues también Hay que despedirnos Con una rola ¿Por qué no? Híjole Pues hay un chingo Bueno, más de todo Los 35 minutos De ese disco Están Sí, bueno Pero no podemos poner Los 35 minutos Del disco Ya lo pones Pues vamos a poner No me dejan salir Para toda la muchachada Adolescente Que se siente presionada Por el yugo De sus padres Muy bien Pues los escuchamos La siguiente semana Y esperemos que estén Aquí en vivo Nos manden su sección El chiste es que Que sigan aportando Con este bonito Merketing Y acuérdense Banda Ya hay Este Ya hay un blog Ya estamos subiendo Más incoherencias Al Face De Lucha Titlán Pónganse en contacto Y que ustedes Échenle una leída A lo que ponemos Para que no sea lo wey Ahora pues Regresamos entonces Va Pónganse en contacto Pónganse en contacto Pónganse en contacto Por amor Por amor Ese sentimiento Estoy perdón Estoy perdón Estoy perdón No me dejas salir No puedo pensar No puedo pensar No puedo pensar No puedo sentir Si amor es un pensamiento Tengo que volvarte a ver Tengo que volvarte a ver No puedo pensar No puedo pensar No puedo pensar Por amor No puedo pensar No puedo pensar Tengo que volvarte a ver Mi vida Ciertamente 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 Ya no sirve Vivir Vazzo fin No puedo calmar, no puedo parir, no puedo esperar Mil años que cambian viento a ti